Lo que ustedes cuestionan de la convocatoria Nosotros el día 25, viernes 25 algunos nos empiezan a llamar desde el Consejo Deliberante y alrededor de las 12 del mediodía se empiezan a entregar las órdenes del día donde dice Por la presente comunicamos a ustedes que se realizará la sesión ordinaria el día 28 de abril del 2014 a las 9 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante Se adjunta orden del día a tratarse Eso por un lado Nosotros tenemos el calendario que ya fue votado en sesión donde no existe ninguna sesión ordinaria el día 28 sino que las sesiones ordinarias fueron el 24 de abril y la próxima es el 8 de mayo Por lo que nosotros consideramos y todo lo que viene a colación de lo que pasó hoy en la sesión que esta sesión es nula o ilegal dependiendo del punto de vista de si fue un error del presidente de tipiado, de expresión como lo querramos llamar o si fue verdaderamente queriendo convocarla como sesión ordinaria entonces es considerada nula o ilegal A partir de ahí nuestra decisión es la que ustedes ya conocen que es la de habernos presentado para simplemente hacerle llegar al presidente del Honorable Consejo Deliberante una nota donde nosotros expresamos esta sensación de ilegalidad y nuestros motivos y el articulado tanto en la Ley Orgánica de las Municipalidades como en el Reglamento Interno de Malvinas Argentinas donde hay determinados artículos que hacen y demuestran que nosotros estamos con la razón suficiente como para declararla ilegal por lo cual los expedientes que fueron tratados hoy dentro del recinto no deben tener la validez de que fueron aprobados o desaprobados que la verdad como nosotros no estuvimos presentes no sabemos cuál fue el resultado pero si bien fueron tratados no tienen que tener la validez del resultado que haya arrojado esa sesión no sé, si alguno quiere... ¿Debía ser convocada como extraordinaria? Sí, para ser convocada como extraordinaria tenemos que recibir un telegrama especial para ser convocados del cual no hemos recibido absolutamente nada ¿Pero ese era el camino correcto si hubiera querido el oficialismo concesional? Si hubiese sido una sesión extraordinaria, sí sí, había dos caminos uno, modificar el cronograma en el marco de una sesión votando la modificación del cronograma incorporando las nuevas fechas que ellos entendían que correspondían eventualmente la sesión de hoy podría haber sido votada en la sesión del pasado jueves Ese era el camino para convocar correctamente una ordinaria y para convocar una extraordinaria como dice Mariano más allá de la convocatoria por telegrama quien requiere la sesión extraordinaria tiene que ser o el intendente o como mínimo un tercio de los concejales que tampoco, digamos, en este caso se verificaba porque esta sesión no la pidió el intendente no la pidió un tercio de los concejales se le ocurrió al presidente del Consejo de Liberales de forma arbitraria como está más atombrado y es más, nosotros consideramos que esto se le ocurre debido al expediente en comisión para darle rápida aprobación a esa licitación donde hablamos de que si se aprobó en la sesión de hoy se aprobaron 12.600.000 pesos en una licitación para una empresa que terceriza a una serie de empleados profesionales médicos y enfermeros del Hospital Prodozki de Tortuguitas donde seguimos haciendo hincapié en lo que es la tercerización laboral no pase a planta permanente de los empleados municipales tanto de los empleados en general como de los profesionales que se trataban en ese expediente y creemos que esta sesión fue por decirlo de alguna manera hecha, tirada de los pelos para darle aprobación a ese expediente lo más rápido posible y ahí es donde a nosotros nos cabe la duda del porqué Por eso esto que vemos ahora de la sesión esta que apareció de la noche a la mañana se presentaba desde el 2011 a la fecha cuando teníamos un bloque de nueve compañeros sobre tablas como no tienen esa posibilidad de presentarlas sobre tablas aparecen estas cosas como cuando las hacen las hacen tan mal porque no estaban acostumbrados a hacer esto ¿si? entonces, bueno hoy marcamos una oposición dentro del distrito de Marvinas Argentina dentro del consejo liberante uniforme compacta que trabaja por el bienestar de la gente y los vecinos de Marvinas Argentina porque si no esto hubiese aparecido si no estábamos conformados como bloque compacto sobre tablas y no lo hubiésemos podido discutir no podíamos haber presentado este pedido de nulidad ¿si? si no hubiésemos tenido y tenemos la posibilidad de estar en los nueve compactados y trabajando en conjunto para poder solucionar y darle una mano a los vecinos a Marvinas Argentina si no está complicado para los consejeros de Frente Renovador ustedes como bloque le faltaron el respeto a los vecinos al no a no aprobar el proyecto que el ejecutivo envió al cuerpo ¿ustedes cómo ven esto? a ver ¿me dejás contestar? yo creo que la falta de respeto es decir no todo por lo contrario hay una primero hay un expediente con una suma interesante 12 millones de pesos donde hay algunas como recién decía el resto de los compañeros hay esta empresa existe que digamos es intrucha que está funcionando truchamente ahora trataron de blanquearlo en una en una sesión totalmente nula mal convocada eso es faltar el respeto al vecino al vecino es faltar el respeto cuando hay un reclamo justo y que por ser presentado por nuestro bloque lo mandan a chivo reclamos que son interesantes importantes de solucionar que hay algunos reclamos como el último de la calle de cura rochero que asumimos venimos reclamando nunca le dieron la respuesta por el contrario lo mandaban a chivo es decir y las lo anterior a esto que es una barbaridad que era no tratar el pedido de informes sobre San Miguel totalmente violando la ley el reglamento todo todo absolutamente todo esto es el atropello al vecino la falta de respeto al vecino porque representamos una gran parte del pueblo de Malvina entonces digo el vecino tiene que enterarse de esto y bueno debemos reconocer que a través de ustedes le están llegando están sabiendo cómo es el manejo acá adentro porque hasta esto hasta ahora hasta hace un año o dos era totalmente no se sabía nada y acá se resuelven se resuelven se resuelven cosas muy importantes que pasan por acá por esa es la otra parte del poder entonces bueno la importancia de esto es que nosotros ahora sí vamos a hacer una denuncia penal como corresponde porque esto no puede quedar en la impunidad de ninguna manera de ninguna manera es realmente increíble y debe suceder acá hermano creo que en ninguna parte del mundo se procede de esta manera en un sistema democrático porque esto estamos en una democracia donde tiene que funcionar y fundamentalmente en los consejos liberantes que la base el sustento de la democracia el oficialismo argumenta que ustedes al haber firmado el libro de actas avalan la sesión y por otro lado también dicen que debieron ustedes haber pedido permiso para retirarse entonces le preguntamos qué hay de realidad en esta afirmación no avalamos la sesión desde el momento en que nuestra primera intervención fue una moción de orden en la que denunciamos la anulidad de la convocatoria la ilegalidad de esta sesión y por lo tanto planteamos que es en rigor inexistente una sesión inexistente nosotros nos sentamos en nuestras bancas para decir lo que dijimos si no nos sentábamos el camino que nos quedaba era presentar una nota en presidencia y de esa manera le íbamos a impedir al vecino que conociera cuál era las razones por las cuales nosotros no nos íbamos a prestar a la discusión de los proyectos que traían en el día de la fecha le recuerdo además al concejal al concejal Gualmes al presidente